La prima de riesgo ha bajado de los 400 puntos por primera vez en seis meses. Todo esto en medio de fuertes rumores sobre la inminente petición de un rescate a España. Mariano Rajoy ha vuelto a pedir esta tarde a Europa que cumpla los acuerdos de integración aprobados en junio, porque, si no, augura más problemas en el futuro. Lo ha dicho delante de Merkel, aprovechando el Congreso del Partido Popular Europeo, donde también ha podido reunirse a solas con la canciller alemana. Mariano Rajoy llegaba a Rumanía para dos cosas. La primera a reunirse con la canciller alemana Angela Merkel. El rescate de España parece hoy más cerca que ayer, con permiso de la canciller. Y esa, hablar, es la segunda cosa que ha ido a hacer Rajoy. Su discurso ha sido contundente. Si la Unión Europea no va de la mano, ni reformas, ha dicho el presidente, no servirán para nada. Que sin una acción coordinada en el seno de la Unión Europea, podemos tener problemas en el futuro. Rajoy ha vuelto a exigir a los socios europeos que cumplan todo lo pactado, empezando por la Unión Bancaria, que rebajaría el coste de nuestra deuda. Los acuerdos se alcanzan y se cumplen. Somos una familia política seria, fiable y previsible. Y no damos bandazos. Y no podemos permitir que nadie lo ponga en duda. Y, en definitiva, que ningún país europeo debe ser egoísta y mirar solo por su interés. Millones de europeos esperan de nosotros una sola voz. Y no 17 o 27. Mensajes todos ellos dirigidos, entre otros, a Merkel, que tiene elecciones en unos meses y no quiere gastar ni desgastar. Los mercados creen que al final dará su brazo a torcer y España recibirá la ayuda. La bolsa ha cerrado con subidas y tenemos la prima de riesgo más baja desde abril. En breve tendremos también el famoso Bancomalo. La criatura vendrá con 90.000 millones de euros de activos tóxicos debajo del brazo. Y ha sido bautizada con el nombre de Sareb.